Con miles de engaños No podrás parar Y ese engaño mío Con miles de sufrimientos No podrías sufrir Lo que he sufrido yo Yo analizo el pasado Ya estoy muy cansada Y no quiero odiarte más Te puedo jurar Que ya te perdonaba Y hoy solo me duele Mi amor malgratado Con miles de engaños No podrías pagar El desengaño mío Pues cuando me hablan de amares Tiempo y me asusto Y me quedo fría Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo analizo el pasado Y estoy muy cansada No quiero odiarte más Te puedo jurar Que ya te he perdonado Y hoy solo me duele Mi amor maltratado Con miles de engaños Con miles de engaños No podrías pagar El desengaño mío Pues cuando me hablan de amares Tiempo y me asusto Y me quedo fría